Un chico como te pico que te encuentro en mi pasado la parte 2 de haciendo circuitos Vamos a hacer la parte 2 de haciendo circuitos Electrónicos Ya si quedo el circuito Paso por esto Prende y paga Por el circuito integrado Mira el tiempo Entonces ya tratamos del cable No se conectamos un tímido que quieras Led, 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 led Más poner led aquí Conectamos Y vamos a ver como nos va Un poco de led, no, no se ve nada Un poco de led, no se ve nada Un poco de led Un poco de led, no se ve nada Un poco de led 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 ¿Qué va a ser perfecto? 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 ¡Gracias! 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 Tiene que darle el circuito Tengo que poner otro 15.5 Ay, si me funcionó Pues este otro circuito me funcionó No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Quengo que ando un poco más grande El circuito de la segunda parte Y ahora ya estamos despidiendo, voy a poner otro circuito integrado. Y ahora ya estamos despidiendo, voy a poner otro circuito, voy a poner otro circuito. Y ahora ya estamos despidiendo, voy a poner otro circuito, voy a poner otro circuito integrado. Y ahora ya estamos despidiendo, voy a poner otro circuito.